No sé cómo decir esto. Estoy... Estoy siendo positivo. ¿Dijeron que te vas para Nueva York? Sí. ¿Por qué te empañas en irte para allá? ¡Papá! ¡Cuidado que por ahí vienen los anormales! No. No. La Voe. Take out the Z and the N. Add in an E. La Voe. Hector La Voe. I like it. I like it. I like it. I don't mean around the bush. That nacho? I'm gonna be mine. I can't take your infidelity anymore. My nephew. Ugh. The best lawyer. We can't work together anymore. He's only a fiancé. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si entera que te va a hacer. ¡Aquí no! ¡Yo quiero invitar esa música! ¡El rey de la salsa soy yo! ¡Y el que no le gusta que se vaya el carajo!